Bienvenidos a la unidad 7 del curso Beginners de Migrandi. Como sabéis, tanto en esta unidad como en las anteriores están divididas todas de la misma forma. Primero tenemos el vocabulario, luego la gramática, después unos vídeos explicativos sobre lo que hemos visto en las dos secciones anteriores, conversaciones y ejercicios para repasar lo que hemos aprendido. En la sección de vocabulario vamos a ver tanto las partes de la casa como el mobiliario, algunas palabras relativas a la salud, así como de enfermedades y los objetos de la cocina. Recordad hacer listas de todo el vocabulario que veamos, así como de expresiones o frases hechas, para poder recordarlas y ponerlas en práctica en las diferentes secciones y en los ejercicios. Si tenéis cualquier duda, podéis ponerla en común en el aula virtual. Vale, lo primero que vamos a ver en la sección de gramática va a ser la estructura general del presente simple, en afirmativa, negativa y pregunta. Primero vamos a aprender la afirmativa. Esta es la estructura básica, sujeto más verbo. Recordad que el sujeto puede ser I, you, he, she, it, we, you y they. El verbo, dependiendo de la persona, llevará ese o será en su forma genérica. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Aquí tenemos el sujeto y aquí el verbo. Dado que se trata de la primera persona, utilizamos la forma genérica. Con el presente simple, dado que se trata de acciones que ocurren asiduamente o que son verdades en forma general, podemos utilizar algunos adverbios de tiempo, por ejemplo, todos los días, algunas veces o siempre. Por ejemplo... En este caso, el adverbio se encuentra en la posición central. Primero tenemos el sujeto, luego el adverbio y, por último, el verbo. Dado que se trata de la forma verbal tú, el verbo no lleva la S. Eso se trataría solamente en las formas él, ella o ello. Por ejemplo, en la unidad hemos visto otro ejemplo que es todos los días. En ese caso, todos los días se pondría al final de la oración, igual que en español. Yo hago los ejercicios todos los días. I do my homework every day. En inglés podemos encontrar algunas excepciones dependiendo del verbo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Ambos verbos terminan en Y, pero en presente simple, dependiendo de la letra que tienen delante, se cambia la Y por I latina y se añade ES o solamente se añade la S. Por ejemplo, play lleva una vocal antes de la Y, en este caso la A, con lo cual solamente hay que añadirle una S. Recordad que esta forma es solamente para la tercera persona del singular, he, she o it. En cambio, try, intentar, tiene una consonante delante, con lo cual la Y pasa a ser una I latina con ES, tries. Por otro lado, tenemos verbos que terminan en el sonido S. Por ejemplo, kiss, besar. En este caso, como el sonido sería muy repetitivo, hay que añadir ES. Y sería KISSES. Recordad también que la pronunciación cambia. Plays, tries, KISSES. Recordad que esta conjugación también se utiliza con los verbos que hemos visto en la unidad 6. El verbo TO BE, cuyas formas serían AM para YO, IS para EL, EL, ELLA o ELLO, y ARE para TÚ, NOSOTROS, VOSOTROS y ELLOS. También tenemos HA, que sería HAS para la tercera persona, y DO y DOES. En el apartado de los vídeos vamos a ver situaciones en las que podemos utilizar tanto el presente simple como el vocabulario relacionado con la salud y las enfermedades, así como en las conversaciones que encontraremos en la sección siguiente. Repito, cualquier duda que tengáis sobre expresiones o vocabulario o estructuras, anotadlas, hacedlas en listas también para tenerlas todas clasificadas y poned vuestras dudas en común en el aula virtual. Por último, en la quinta sección tenéis los ejercicios. En ellos repasaréis tanto vocabulario, gramática, como expresiones de los distintos apartados anteriores. Recordad que las listas pueden ser, en cuanto a campos semánticos, también podéis utilizar ejercicios que sean sobre vuestra vida real, frases que describan vuestro entorno de trabajo o alguna situación que habéis vivido. De esta manera será mucho más fácil recordarlo y ponerlo en práctica. Por último, cualquier duda que tengáis, ponedla en común en el aula virtual para que se resuelva lo antes posible.